Televidentes de CNC Valledupar, hoy es jueves 12 de agosto y en esta emisión de nuestro click informativo, usted se enterará de los hechos más relevantes que son noticia en Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Un video grabado en el municipio de La Paz Cesar, muestra el peligroso camino de la niñez y la juventud hacia la ley de Lampa. Las autoridades tienen un arduo trabajo frente a este caso. Ese es un niño extranjero, ya eso está en manos de la Secretaría de Gobierno, la Comisaría de Familia, Policía, Infancia y Adolescencia, el Instituto de Bienestar Familiar Colombiano, estamos la Sijín detrás de las investigaciones. Omar Dita Daza pasaría a ocupar la curul número 19 en el Consejo de Valledupar, al conocerse un fallo que anula la elección de Julio Julio Peralta. Dita es quien le sigue en votación en la lista del partido ASI. Aquí, en la plazoleta de la Biblioteca Pública Departamental, la Agencia Nacional de Minería presenta la Estrategia Activa de la Región Cesar, una iniciativa que busca generar espacios de atención para la ciudadanía y los mineros. Todo tiene un procedimiento. Cuando un titular decide renunciar, hay un procedimiento tanto de la parte ambiental como de la parte minera. Y es un procedimiento donde la 685, que es el Código Minas Actual, señala que debe estar al día con todas sus obligaciones desde el momento en que renunció a los títulos. Por fin vimos una agencia que no estaba en favor de las empresas concediéndole lo que ellos pedían, sino reglado en la ley. Y eso nosotros, desde la Comisión Quinta, la cual hago parte como senador de la República, jugamos un papel importante y protagónico. A la cárcel judicial de Valledupar, fueron trasladados 12 presos provenientes de la cárcel de Chiriguaná, donde días anteriores hubo una fuga de 5 privados de la libertad. Primera vez en la historia de Chiriguaná que se hace un traslado masivo de dos internos, donde estos, en su mayoría, también revoltosos, donde destruyeron, vandalizaron las calles y las vecindades. En la institución educativa Villacorelca se presentó un caso de contagio de COVID-19 en una de las docentes de la jornada de la mañana. La coordinación y el resto de los profesores piden activar la ruta de seguimiento y prevención de todos los que tuvieron algún contacto con ella. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó medidas de aseguramiento para el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, por crímenes cometidos en el Cesar y el Magdalena entre 1996 y 2004. En hecho que son materia de investigación para las autoridades, un hombre resultó apuñalado en inmediaciones del río Guatapurí de la capital del Cesar. El afectado fue trasladado hacia un centro asistencial, mientras las autoridades policías se encuentran investigando el caso.